¡Hola chavales! ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado porque hoy vengo a contaros una auténtica exclusiva. Hoy vengo a hablar de un equipo que el año que viene obviamente va a seguir con la marca alemana Adidas y vengo a deciros cómo será la segunda equipación de un equipo inglés que, insisto, está patrocinado por la marca alemana Adidas. Esto va a ser espectacular. Ya por el canal he compartido información de la primera, segunda y tercera equipación de la Juventus y también os he dicho cómo será la primera y la segunda equipación del Real Madrid, pero ayer os dije cómo será la primera equipación del Arsenal y por ello hoy toca hablar de la segunda equipación que el Arsenal usará en la campaña 2023-2024. Una equipación de la cual ya tengo información. Así que bueno, vamos a empezar porque promete y vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso. Esta es la equipación, la segunda equipación que el Arsenal utilizó en la 2021-2022. Es una equipación que a mí sinceramente me encanta y que destaco por no tener el escudo, ¿vale? Porque esta equipación no tiene el escudo actual del equipo Gunner. Es una equipación amarilla, azul marina y roja, ¿vale? Pero lo mejor es que tiene el escudo del cañón. Y lo mismo pasa en esta equipación actual. Esta es la segunda equipación del Arsenal. Una equipación que el Arsenal está usando a día de hoy. Es negra, plateada y también de color dorado. Tampoco tiene el escudo actual, tiene el escudo del cañón. Y lo mejor es pensar en lo que viene. ¿Por qué? Porque ya tengo información de la próxima segunda equipación del Arsenal. A mi base de datos ha llegado una referencia que nos indica cómo será esta equipación. Y por ello prácticamente puedo hacer este vídeo porque tengo una base de datos en la que de vez en cuando me llega información y hoy me ha llegado información de esta segunda equipación. La marca Adidas categoriza esta equipación como AFC Arsenal. Fútbol Club A-J-S-Y-Y. ¿Vale? O sea, Arsenal Fútbol Club, la A-R-D-A-Way y luego la J-S-Y-Y significan jersey. Equipación Arsenal-A-Way jersey. Segunda equipación del Arsenal para la próxima campaña. Lo más curioso son los colores secundarios, ¿vale? Bueno, no. El color principal. Porque el color principal es un color que la marca Adidas categoriza como Team Solar Yellow. ¿Vale? El Team Solar Yellow va a ser el color principal de la próxima segunda equipación de los Gunners. Una tonalidad que es la que vosotros ya estáis viendo en pantalla. Este color va a ser el principal en la próxima segunda equipación del Arsenal. Por ejemplo, estas botas tienen el color que el año que viene veremos en la segunda equipación del Arsenal. O sea, una auténtica locura. Un color amarillo, también bastante verdecito y un color que a mí me encanta. Y luego el secundario va a ser un color que es muy sencillo y que es el Black. El negro, este tono de negro va a ser el secundario en la próxima segunda equipación del Arsenal. El Arsenal, el año que viene, vestirá con una segunda equipación que tendrá este color y también este. ¡Qué auténtica locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 7000 personas. A punto es a punto. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Gracias.